Campeones, bienvenidos a este nuevo video, les habla David Vázquez y en esta ocasión vamos a ver acerca del scan de Atom Bank ya es declarado un scan, no se puede entrar al sitio web y lo que voy a presentarles en este video es lo que se puede aprender para los que hasta ahora están iniciando esta plataforma nunca ingresé a ella, pero me parece muy relevante el tema tratarlo en este canal, ya que si no se ha suscrito me puede buscar o si es nuevo, considere buscarse y suscribirse a este canal ya que hay una sección muy importante que les he compartido a todos y está aquí que se llama, ya les digo como alertas de scan son alertas para evitar que usted caiga en estafas o si nosotros tal vez caímos en estafas, les avisamos que aprendimos de cada una de ellas entonces suscríbase y pásese por esa lista de reproducción entonces vamos a analizar lo que es Atom Bank entonces primero, lo primero que usted debe sospechar es que el 1% diario es posible haciendo trading o cualquier otra cosa pero en una plataforma ya como tal que reciba usuarios esto ya se denomina alto riesgo de hecho cualquier inversión por internet que usted haga o incluso inversiones que usted haga en un negocio físico tienen un riesgo y es lo que usted debe entender si es un inversor antiguo o si es un inversor hasta ahora nuevo en internet o en cualquier parte del mundo bien sea físico, usted lanza una tienda usted tiene un riesgo de que los clientes lleguen o no usted invierte en internet tiene un riesgo de que usted maneja su capital o no incluso si usted se dedica al trading usted coloca un stop loss y es porque usted ya está asegurando una pérdida entonces es lo que cada uno manejamos una gestión de riesgo que cada uno debe manejar para este caso yo nunca ingresé a Atom Bank como se los dije pero quiero comentarles lo que hemos aprendido de esto Atom Bank como le decía daba el 1% diario del depósito o sea eso era un interés compuesto bárbaro porque veo que muchas personas aprovecharon este negocio porque duró más de un año es algo increíble y de qué depende que esto dure tanto tiempo de nosotros los youtubers de los blogueros y de todas las personas que la promocionan porque si nadie la promociona pues no va a haber más ingresos para generar este Ponzi además algo impresionante y yo creo que es un incentivo valioso para los youtubers o cualquier gente que promociona este tipo de negocios es que daba el 25% de afiliado eso es demasiado ¿de dónde lo sacaba? pues sencillamente lo sacaba de ellos mismos un banco real pues no da ese porcentaje tan alto un banco real al año puede darte el 2% pero eso es lo que da pero igualmente la inflación de la moneda y la economía como está es mejor tenerla incluso en criptomonedas pero sabiendo manejar por lo cual le invito a que se une al canal de Telegram yo les publico información importante evitar hackeos también de páginas que pueden estar pagando recuerden que la idea es ayudarnos entre todos entonces aquí les comparto toda esta información y es porque quiero crecer como comunidad y que evitemos estas estafas si usted ya ingresó pues puede aceptar la pérdida porque algo importante que quiero decirles es que si posiblemente ¿qué vaya a pasar ahora? que saquen un grupo en Telegram, en Whatsapp que digan afectados a Tom Bank entonces ¿qué pasa? no vamos a denunciar a Tom Bank y lo que realmente va a pasar es que van a decir no ya hicimos conseguimos un amigo abogado y lo único que usted tiene que hacer es depositar dependiendo usted depositó 100 dólares si quiere recuperarlos denos 10 dólares pero eso multiplíquelo por 100 o 1000 personas y ese abogado pues no va a hacer nada porque esa es una empresa que no está controlada ni siquiera registrada incluso aquí en la parte final dice que tiene un registro y un contacto pero recuerden campeones todo lo que la mayoría de licencias que da en Inglaterra son muy fáciles de obtenerlas entonces pues así como las entregan no hay una fiabilidad en ella entonces también que nos atrevemos a decir de que siempre traten de buscar empresas que haya una persona física ojalá sea de renombre o algo o que se pueda distinguir a la cual le pueda caer un peso en caso tal de esta empresa esta empresa no la tenía entonces yo ese fue el segundo factor por el cual no invertí en a Tom Bank primero un porcentaje diario muy alto el porcentaje para referidos demasiado alto lo podría ver de otra forma y es como decir no yo esto lo publico en mi canal de YouTube y si alguien invierte 100 dólares son 25 y ya gané pero que ahí no estoy no estoy velando por mis referidos ni por mi comunidad ni mi canal de YouTube ni de Telegram entonces por esto no lo quise promocionar segundo no había una persona detrás física una sede u oficina quiero aclarar que eso no quiere decir que la empresa no caiga o no yo he visto empresas que he invertido en las cuales tenían un CEO detrás tenían oficinas físicas y aún así se perdieron incluso se lo pueden ver en alertas de scam yo no es como les he dicho en varios videos no escupo para arriba porque en la cara nos cae entonces hay personas que les gusta este tipo de negocios no se lo puedo negar para gustos están los colores entonces usted puede elegir si a ayudar o no este tipo de negocios pero si usted le gusta este tipo de negocios pues trate de ingresar desde el primer día si usted le gusta pues que le podemos hacer si usted le gustan estos negocios pues que le gusten pero trate de ingresar el primer día esta ya lleva más de un año y más de un año dando un 1% eso es insostenible incluso aquí en la sección de noticias decía algo de que cuando iniciaron y todo pero entonces si va a ingresar en algún tipo de negocios porque a usted le gusta o no trate de ingresar los primeros días eso es lo que le puedo decir pero en recomendación personal no lo haga no pierda el tiempo ni el dinero en estas ponds trate de buscar algo más efectivo pero tenga tenga en cuenta siempre que cualquier negocio en el cual usted invierta en internet o fuera de internet va a tener un riesgo entonces cada uno de nosotros asumimos el riesgo entonces les dejo las enseñanzas de Atom Bank y que ya se fue ya declarada oficialmente scam aunque nunca estuve en ella pero estaba pendiente porque algunos suscriptores me compartieran sus sus informaciones recuerden que acá en mi canal de Telegram tengo un canal para que compartamos juntos y también tenemos un canal para referidos entonces si usted le gusta referir pues sencillamente hay otro canal aquí en yo creo que lo coloqué aquí en comunidad y este canal surgió a partir de la necesidad de que cada uno de ustedes dijeran yo hice una encuesta y pidieron que creáramos un canal de airdrops de Hypes y es este entonces usted ahí puede conseguir referidos incluso aquí en Facebook puede conseguir sus referidos me pueden contactar por WhatsApp Telegram campeones anótense este video a la lista más de alertas de scam de lo que aprendimos con esta empresa aunque no estuve en ella pero afortunadamente pues algunos creo que ya habían recuperado otros no traten de seguir a youtubers que les digan las verdades desde el principio dejen su no me gusta sus comentarios y nos vemos en el siguiente video éxitos y bendiciones para todos los a 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